¿Qué es la organización de productores independientes de Piraí? Nosotros estamos acompañando desde nuestro trabajo a la organización de productores independientes de Piraí y también en el marco de nuestro trabajo trabajamos con otras organizaciones de productores y en todo el territorio norte, noroeste de Misiones. Es un equipo técnico interdisciplinario, agrónomos, trabajadores sociales y trabajamos en varias líneas desde el comienzo de la organización básicamente. En la línea de tierra se han trabajado primero lo que es el asesoramiento asesoramiento para distintas situaciones de tenencia de tierra en la organización para resistir los desalojos y en la organización para gestionar este gran logro que hoy tiene PIP que es conquistar nuevas tierras en base a un proyecto de ley de expropiación de tierras a la empresa Alto Paraná que hoy cambió el nombre y es la empresa Arauco el mismo grupo económico cambió el nombre. Música 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 14 años que luchamos empujando estos pinos que hace problemas en la salud acá siempre cada año cuando empieza a florecer, viste el polo los chicos sufren del respiratorio y de asma, pulmón, las vistas y sale grano, se raca así te entra hasta la cama, vos las comidas comienes, el agua es impresionante la enfermedad que hay acá desde un principio de la organización desde el 2003 hacia acá veíamos que en la zona no hay trabajo, mano de obra que por la empresa nunca dio mano de obra más con la maquinaria que vino, se terminó la mala obra y nosotros necesitábamos y veíamos que había falta de tierra, algo no podemos y el municipio de Piraí tiene 147 años y la empresa siempre dominó el previo completo de la superficie del territorio que tiene el municipio entonces no había para desarrollarse, por eso arrancamos el 2004 pidiendo previo que nos entregue la empresa porque la empresa saca ganancias, lleva e invierte en otro lado y acá no se invierte dentro de la provincia ni en el municipio y el país recauda pero con impuestos muy poquitos y la ganancia se va a todo otro lado entonces la persona que vive acá siempre fue explotado y no le sobró nada entonces a partir de ahora lo que queremos hacer es producir alimentos dentro de esta tierra que tantos años se ocupó Escribirte a la Graz Turquía En esta primera etapa de 126 hectáreas, la mayoría es para el autoconsumo, las plantaciones anuales distribuidas para cada familia más o menos en una hectárea para uso del autoconsumo, que eso es una de lo que se acordó en la cooperativa, de que para que tengan el autoconsumo cada familia se le va a atorbar una hectárea y después está el trabajo cooperativo que se hace trabajo en conjunto. Que por ahí en algún pedazo podemos hacer como experimentar, usar para experimentar. Si está esa media hectárea atrás del vivero, nosotros con Raúl, sobre todo con Raúl porque es una cuestión más productiva, y si se suma un grupito de compañeros de PIP, en esa media hectárea poner maíz, probar más denso, o sea el maíz, uno por uno, medio por uno. Se puede hacer curaniel, porque nos vamos a plantar por un cubo de nivel, porque están los tocos, es muy importante lo que él dice. Por ahí echarle el domingo, que venga uno o dos de cada grupo, es un rato, son tres palos y un piolín. Yo no quiero poner por otro sable, porque por otro sable me va a frenar a mí esto, un año no tenemos producción. Que sea una hectárea, que sea amplio para probar, de distintas maneras. Entonces nosotros podemos ayudar a pensar qué pruebas hacer para el próximo año. Sino que vamos a usar un pedazo para probar, porque si no esta discusión que plantea Carlos es infinita. Yo digo que hay que cuidar la tierra, él dice que hay que sacarle plata. Bueno, pero si se puede hacer dos producciones de maíz, en la segunda producción se puede poner eso y dejar, cosa que pase el invierno. Lo que tiene la mucuna es que con el frío muere. A mí lo que no me gusta es que no lo sirve para nada. Tenemos que abonar. La tierra es muy, aparte es muy duro, seca. No, y aparte está muy contaminada, que tenemos que curar la tierra también, entonces por ahí una de esas no está mal la idea también de hacer eso. Todos los abonos verdes incorporan nutrientes, incorporan materia orgánica al suelo. Sí, sí, sí. Bueno, esa capa que decía las raíces ayudan a que se mejore la estructura del suelo. El ministerio para el cual yo trabajo, vienen acá y dicen, ajá, está lograda la plantación de pino. Hay una plantación de pino, sí, pinos grandes y cosecharon el pino y regaron con herbicidas. Es un cóctel, son muchos herbicidas, que hacen que la vegetación natural, que destruyen la vegetación natural, para que cuando ellos vuelvan a plantar este pino, la vegetación sea fácilmente controlable y que tenga el tamaño este. Posteriormente a esto, ellos vuelven a echar herbicidas, ¿sí? Hasta que, hasta que las plantas tienen un tamaño como podemos ver allá a la derecha, ¿sí? O sea, en ningún lugar del mundo crece, o en pocos lugares del mundo crece el pino como aquí en Misiones, por las condiciones ambientales, de casi 2.000 milímetros de lluvia y temperaturas aptas para el desarrollo de estas especies, ¿no? Esta poda, ¿ves cómo acá está cortado, está podado? Esta poda es, este, subsidiada por toda la sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad le paga a las empresas forestales 3 podas, 3 podas, esta más otras 2 más. Esta es la eucaria para madera, entonces también van haciendo raleos, ¿sí? Tienen más o menos el mismo tratamiento, van raleando, o sea, van dejando los, van dejando los árboles más gruesos y los otros los cosechan y, en este caso, ya está para el aserrado. Una casilla acá, otra más allá atrás, acoplados donde llevan los plantines, y ahí están las mochilas, con el, con el que echan el herbicida, muchas, una, dos. En esa mochila nosotros aplicamos los venenos, ¿viste? ¿Qué aplican? Randaz, más que Randaz, ¿viste? Porque es así, prohibido, ¿viste? Porque mucho de la tierra le, 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 le perjudica, ¿viste? Y más Randaz y Tordón, ¿viste? Porque Tordón nada más que unos brotitos para matar, ¿viste? Pero ese en una vez, solo, uno le aplica y después ya no le aplica más. Vos tienes que evitar esas cosas, ¿viste? Tienes que tener la máscara por las caras, no fumar durante, después estar trabajando, y más cuando van a venir en tu campamento a cocinar, tienes que bañarse, sacarse la ropa y con eso, una parte sola, ¿viste? ¿Y eso hacen? Eso nosotros hacemos así. Bueno, esta era la máquina que yo trabajaba. Yo me arrepentí porque trabajé mucho tiempo con la maresa, con ese aerotoxic, la verdad que me arrepentí. Sí, yo trabajé adentro del Previo Alto Paraná del año 96 hasta el 2012. Y bueno, ahí tuve mucho tiempo de preparadores agroquímicos, de tóxicos. Siempre se aplicaba la herbicida en zona viento, mucho viento, 13, 14 km por hora, y eso afecta el medio ambiente, el agua y la comunidad. El proceso más grande, cuando era líquido, nosotros preparamos la dosis, en la yacto, en la mochila, nosotros preparábamos. Y se lavaba, anterior se lavaba el arroyo, la mochila. Pero lo primero, viste, cuando uno acá había poco trabajo, no había trabajo, y qué tenía que hacer, tenía que hacer, otras cosas no había. Porque anteriormente, ellos no te ponían el protector de antes. O sea, que se fumigaba y tu señora estaba embarazada, venía a lavar tu ropa y todo. Decía mi señora, no, la mochila, Dios, el veneno que vos traes, por tu ropa traes. Ella estaba embarazada y mi nena tiene 12 años y ahora de branco pamo, tiene que ir al dorado, porque yo no quedé solo acá. Tengo dos chicos que nació cuando yo trabajaba nerviosidad. Ellos siempre andaban enfermitos, pero uno no sabía si estaba enfermo de eso o no. Pues yo sabía que era veneno, lo sabía. Pero los altoparanáns, hacíamos la salud proteccional, que si salía, pero ellos nunca te decían que yo tengo. Tengo dos compañeros de trabajo que falleció, supuestamente del veneno, pero nadie tiene una prueba, un papel de eso. Tengo uno que falleció a los 52 años y el otro a los 53. Martín el apellido, el otro es Fernández, Celso Fernández. Antes cuando, antes que venga de los altoparanáns, acá, antes del 96, 95, todos teníamos trabajo saludable. Trabajaba, había macheteada, carpida, del patrón, si vos tenías 60 años, te tomaba, viste, y había mucho trabajo acá. Cuando vinieron los altoparanáns, no. Yo, cuando terminó mi empresa, yo siempre estaba con Peipe, siempre desde que ellos empezaron, pero la de nuestra empresa o sabían algo de altoparanáns que yo estaba ahí y ellos te decían, no, vos no tenés que estar ahí. Pues yo sabía que Peipe estaba peleando contra el veneno, contra el veneno. Me he, me he, me he. Me he, me he. Me he. Gracias por ver el video 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 Siempre prometían prometían pero nunca nada Y ahora estamos limpiando para plantar lo que siempre queríamos Y es un logro que nosotros muchos años venimos acompañando y gracias a Dios hoy tenemos Estamos contentos, orgullosos que estamos Mucha gente decían que nunca se iba a poder pero Ahora estamos quemando lo que es de la cooperativa que es para nosotros Esto es como emprestado el día de mañana sigue para otro integrante la cooperativa Porque es de la cooperativa Es un uso que nosotros tenemos que usar y el día de mañana cuando no queremos usar más devolvemos la cooperativa Estoy contenta de que estoy acá con muchas compañeras Con la profesora que viene de lejos pero igual se arriesga Con Karina también que viene y nos apoya muchísimo Y eso gracias a todo el movimiento de mucha gente estamos acá haciéndolo Y fue una gran posibilidad de que muchas mujeres más se exigieran a estudiar Porque también estaban en la misma situación que estaba yo Es como un ingreso más en el hogar pero que también a partir de eso También nos exigen a que podamos terminar los estudios y que también corra a favor nuestro obviamente Porque para el día de mañana podamos estudiar otra carrera Está muy bueno porque gracias a la organización pudimos obtener muchísimas cosas Y esto de la escuela para adultos es buenísimo Porque nos ayuda mucho y también en casa podemos ayudarle a nuestro hijo ¡Gracias! 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 Cuando empezamos fuertemente con esta bandera de la lucha por la tierra Fue pensando a que estos pinos finales que están detrás de nuestras casas pudieran correrse Retirarse de alrededor de nuestra zona Y que nosotros esas tierras podamos utilizar para producir alimentos, para trabajar En este momento estamos sobre las tierras ya ganadas Las tierras liberadas de los pinos Acá está el sueño cumplido de que se retiren los pinos detrás de nuestras casas Y bueno, en esta media hectárea tenemos pensado trabajar con invernaderos para la venta Y también hacer experimentos Lo que decíamos era empezar a experimentar el trabajo en conjunto con los técnicos de la Secretaría de Agricultura Yo soy Silvia Costa, de la organización de PIP Y esta es nuestra pequeña producción Que vamos a ir adelantando de a poco, todo a pulmón Y falta mucho, el sistema de riego falta Y la media sombra porque el sol chupa demasiado rápido el agua Calor Tenemos un poco de toda lechuga Ahora sembramos, nos pusimos semillas de tomate Morrones, cebollitas Zanahoria Que tenemos que recuperar la tierra porque se lavó mucho Tenemos tomates Más por allá tenemos la parte de las semillitas que está saliendo Si queréis mirar La idea es que esto que cayó de los pinos Que ya son secos, le pongamos abajo para que la fruta no caiga sobre la tierra y se pudra Esta era la parte de preparar los plantines Entonces se hace la plantación todo junto de lechuga, hicimos acela, que después fuimos trasplantando El cebollito, el cebollito, el cebollil y más adelante tenemos perejil ¿Sí? Donde ya eso ya va a quedar acá Cada familia tiene su proyecto de huerta detrás de sus casas Este proyecto de vivero nació con la idea de que nosotros podamos capacitarnos para tener muda de plantines Todo tipo de verdeo Y bueno, somos 60 las familias que nos animamos A decir, bueno, vamos a armar la cooperativa Y vamos a remangarnos a trabajar en conjunto Teniendo en cuenta siempre y en principio Garantizar el autoconsumo en la mesa de cada Todo un desafío, cómo organizarnos dentro de esas tierras que eran finales Y que hoy como estamos viendo son hectáreas liberadas de los pinos Que son, que al mismo tiempo parece mentira Nos agarra como una nostalgia recordando cada lucha Recordando también a varios compañeros que hoy no están Yo estoy pisando la tierra así que me agarro, no sé Me agarro una emoción, una alegría Sobre todo recordándole a Eduarda Que ella fue una compañera muy importante Ella fue vicepresidenta de nuestra asociación Y ella decía, no sé leer ni escribir Pero tengo las ganas, la fuerza De poder darle otro futuro para mis hijos Nos trataron de cruzacalle, de piquetero Y bueno, como toda lucha tiene su costo También fuimos perseguidos, sí, por la policía Fuimos perseguidos por la misma empresa Estamos denunciados por usurpación Cuando nunca tocamos ni medio metro de la tierra de la empresa Siempre tratamos de hacer los pasos en forma legal Esos son los troncos que quedaron de los pinos De los pinos que estaban acá ya cerquita Donde quedan los tocos, más o menos así, quedan de alto Así que es un montón de troncos de pino Que antes estaban ahí detrás de nuestras casas Todo es linda tierra y tierra nueva Cuando vos pones cualquier cosa va a salir de ahí Aunque la tierra esté quemada no importa No, eso no importa ¿Por qué? Y eso porque tiene mucho chucho abajo Y eso no hace nada Esa enseguida va a recuperar todo Es buena tierra Sí, en buena tierra colorada No, no es por la palabra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.